Imputan a Day Vázquez por el delito de violación de datos personales. La acusada no aceptó cargos, los cuales son materia de investigación. La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Day Suris del Carmen Vázquez Castro, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, por el delito de violación de datos personales, presuntamente por interceptar el celular de Génesis Olave, mejor amiga de Laura Ojeda, con el fin de hallar pruebas de infidelidad. La diligencia se adelantó ante un juez 19 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla y fue, de manera reservada, a petición de la defensa de Génesis Leal Olave, quien alegó sentirse incómoda por el manejo que algunos medios de comunicación le hacen a su caso. —Yo no soy una persona pública. Me ha tocado a través del proceso que he vivido. —Pero preferiría que la audiencia se haga de manera reservada. —Se agradezco al señor Fiscal por avalar esta petición, pues sí es muy incómodo para mí —manifestó Olave. La acusada se declaró inocente de los hechos que se le impugnó. Cabe señalar que a principios del año, Incurso Vázquez recibió una denuncia formal por parte de Génesis Olave por haber pagado por chuzar su red de mensajería de WhatsApp para obtener información privada. Lo anterior tenía la finalidad de conocer conversaciones con Laura Ojeda, quien, para ese momento, iniciaba una relación con el hijo mayor del presidente Petro. Génesis denunció que a raíz del hackeo recibió intimidaciones que la obligaron a salir del país, causándole daño a sus hijos por el abandono.